Mediante rueda de prensa, realizada este sábado 11 de octubre del 2014, el actual director de Alianza País de Pastaza, Guillermo Naranjo, informó sobre las actividades internas del Partido de Gobierno para prepararse con sus adherentes en futuras participaciones de la vida política del Ecuador. Es por cuanto la Comisión Nacional Electoral, conjuntamente con la Comisión de Formación Política, han organizado a nivel nacional la conformación de tribunales electorales que serán los responsables de llevar adelante las elecciones en cada uno de los territorios, desde las juntas parroquiales, los cantones y la asamblea provincial que designará justamente al director o directora, subdirector o subdirectora del Movimiento País. Manifestó que estas actividades corresponden a las directrices nacionales de Alianza País de cara al futuro político de esta tienda y también de las fuerzas de oposición o de otros partidos políticos en la democracia ecuatoriana. Con esta finalidad, dijo Naranjo, desde la directiva nacional se ha impartido ya el instructivo de lo que serán las elecciones internas de Alianza País en parroquias, cantones y provincias en todo el Ecuador. Se ha creado un reglamento, el mismo que deberá ser respetado y que será quien permita realmente tanto a quienes quieran ser dirigentes como a aquellos militantes que quieran participar en las diferentes asambleas su derecho a participar. Sobre las actividades internas para el cambio de directivas de Alianza País en Pastaza, la señora Laura Cabrera del Comité Electoral Interno de Elecciones dio a conocer los lineamientos generales de procedimiento para todos sus militantes y el instructivo correspondiente. Las autoridades que van a ser electas, la comisión electoral, los tribunales electorales tienen que ser personas adherentes permanentes, estar en día en sus aportaciones, no formar parte de ninguna de las instancias nacionales y territoriales de representación de Alianza País, tener reconocida trayectoria en actividades que generan la unidad y fortalecimiento de la organización, no haber sido sancionados en un proceso disciplinario por la Comisión Nacional de Ética y Disciplina. En las mesas receptoras de voto parroquiales estatales o regionales de las circunstricciones del exterior estarán conformadas por dos miembros. Las mesas receptoras de voto, cantones distritales del país, de las circunstricciones del exterior estarán conformadas por tres miembros. Las mesas receptoras de las judiciales estarán conformadas por cinco miembros. Para esto habrá una convocatoria que deberá contener la dignidad de elegirse el periodo de fusión de acuerdo a cada jurisdicción. El calendario electoral es mismo que contendrá el periodo de inscripción de precandidaturas, periodo de validación y calificación de candidaturas, periodo de objeción e impugnación de candidaturas, anuncio de las candidaturas, periodo de fusión del plan de trabajo, día y horario de convenciones, escrutinios, publicación de resultados y posición de los cargos. Luis Corral Valverde, Sonovisiones Noticias.